Sovino del Cochiloco Es un hombre decidido, valiente a Cartacabal También muy enamorado con las muchachas de hablar Siempre bien acompañado, al hombre lo han de mirar Es nacido en California, Los Ángeles la ciudad Por las calles de sur central, seguido lo ven pasar Es un cherry de respeto, derecho y muy servicial Sergio Martín es un hombre, es un gallo a todo dar Nunca ha conocido el miedo, con hecho lo ha de probar En más de dos ocasiones, ya lo han querido matar En su cintura una escuadra, la que siempre lo acompaña Es un abraónic de quince, la que protege su vida Con los ojos bien abiertos Música Siempre con el tiro arriba Música Música Es un gallo muy jugador Música Los corridos de Chalino Los que siempre andan escuchando Los que siempre andan escuchando Pero ese de Armando Aguirre De Sergio es el preferido Tengo un contrato firmado Música Desde que viene a este mundo Música Ya se va Sergio Martínez Con rumbo para Mazatlán Música En la tierra de sus padres Con su gente va a pasear Música Oyendo a Chalino Sánchez Música Música Corridones de verdad Música Música